¡Suscríbete al canal! Nuevos bombardeos estadounidenses y británicos contra decenas de objetivos en Yemen, entre los cuales la capital Sanaa. Según un comunicado de Estados Unidos, Reino Unido y otros países, sus fuerzas golpearon 36 objetivos hutíes en 13 lugares de Yemen, en respuesta a los continuos ataques de los hutíes contra el transporte marítimo internacional y comercial, así como contra buques de guerra que transitan por el Mar Rojo. Se trata de la tercera operación conjunta de Estados Unidos y Reino Unido contra los hutíes en ese país, que están en guerra desde 2014 con el gobierno reconocido internacionalmente. Las operaciones tienen lugar luego que desde mediados de noviembre los rebeldes atacaran lo que consideran buques ligados a intereses israelíes en el Mar Rojo, en solidaridad con los palestinos de Gaza, afectados por la guerra entre Hamas e Israel. El domingo, los rebeldes hutíes prometieron represalias por los nuevos ataques contra Yemen. Por otra parte, más de la guerra, porque el ejército israelí bombardeó intensamente también el sábado la ciudad de Rafá, esto en el extremo sur de la franja de Gaza, colapsada por más de un millón de palestinos que están huyendo de los combates en este territorio. Israel bombardeaba el sábado la ciudad de Rafá, en el sur de la franja de Gaza. En medio de negociaciones para intentar establecer una nueva tregua, esta ciudad fronteriza con Egipto fue blanco de potentes ataques aéreos. Desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, cientos de miles de palestinos desplazados por los combates han huido a Rafá, donde se asinan en tiendas de campaña. Los israelíes le dicen a la gente que dejen sus hogares y vayan a zonas consideradas seguras, pero al final son bombardeados. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Solo es venganza, solo quieren llevar destrucción a la gente, eso es todo. Según la ONU, más de un millón trescientas mil personas se han refugiado en Rafá, una ciudad que tenía 200 mil habitantes antes de la guerra. Los desplazados se amontonan, amenazados por el hambre y las epidemias, en medio de un asedio israelí que limita el paso de ayuda humanitaria. Los esfuerzos diplomáticos se multiplican para lograr una segunda tregua, tras la de una semana a finales de noviembre. Hamas exige la retirada israelí de Gaza, pero el primer ministro Benjamín Netanyahu ha reiterado que no pondrá fin a su ofensiva hasta que el grupo islamista se ha erradicado y todos los rehenes sean liberados. Recuerda como siempre que estas y otras noticias puede verlas más ampliadas en nuestro sitio web btv.online y también, por supuesto, en nuestras redes sociales.